Música 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 Este tenemos una cina que se llama 5 O que se ve en el barbacoa M Y vamos a ver Música Cállate Sí, sí ¿Qué es Marito? Pues... No como carne, ¿qué es otra cosa? ¿Vagetariana? Por bollo, porqueles, lentejas, almas, garbanzos, quesadillas. Por el lado, bien no más. Vamos, güey. Siempre salgo perdiendo, güey. ¿Por qué? ¿Allá no miran nada? ¿Por qué lado? Domingo, güey, domingo nada más. ¿De dónde vienen? ¿De Vengo? ¿De Tacuichamona? ¿De Tacuichamona? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo vengo? Bueno, es que ya dije. ¿Qué vale? La verdad puede ser que está más en Tijuana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nada? ¿Frijolitos? ¿Frijolitos nada? ¿Qué? ¿Qué rota lo tienen? ¿El grano tiene? ¿Friaron los vientos, güey? ¿Está atariado? ¿El grano para allá? ¿No no? ¿Está muy мамil? ¿Ves picho esto también? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a lanzar, también por misión a escurrir, el apellido buscán, su hijo de ingeniería, el escapar, no hay nada que mozar, con sus mujeres queridos, somos los chicos tenteos, ahí no me estaré a enterar. Salón para los Mendoza, como Amarillo Aguilar, como Patricia Félix, Puro Máximo Grado de Com. Gracias, gracias. Un aplauso para los amigos por acá, tan lejos sobre el eléctrico de Chicago, gracias. Gracias, gracias jueves, muchísimas gracias, mándenme. ¡Gracias! ¡De nombre al equipo!